Yo ni te arrasco, que caiga Haz lo que tú quieras, yo seré tu esclava o tu compañera Como tú decidas, como tú prefieras Soy una caricia o una vida entera Es lo que yo tengo que decirle a Antonieta, que hagas lo que tú quieras Un invitado como tú, que hagas lo que quieras Yo me encontro con una migaja Con una quimera Con una migaja De lo que me quieras Con un beso tuyo Que me prometieras La voz de Antonieta, aquí en entrevista Además yo recuerdo Oye, sobre todo cuando estuviste Yo estaba en otros canales también Pero tú en Venevisión tuviste mucha presencia Estuviste casi todo el tiempo de la semana Las novelas, las presentaciones, los shows Así fue ¿Y hablando de qué año era eso? 84 Imagínate tú Yo venía de Puerto de la Cruz De mi queridísimo estado Anzuategui Un abrazo para todos Y entonces, desde allí Directo de una casa de isquera Sono Rodden Y ahí comienza la historia Y Osmén Sousa me diseña el traje Y Joaquín Riviera Junto a Venevisión Con un gran especial para televisión Y justamente El gran recordado José José Cantante mexicano Claro Estuvo en Venezuela Y se hace ese encuentro Para ese especial Wow Entonces, él me canta Que ya José José estaba en el top En el top Él canta una canción de su repertorio Y yo le canto Haz lo que tú quieras Y bueno Y fue una bellísima experiencia Y ahí Y luego hice Gracias Hice inmediatamente mi debut En Super Sao Sensacional Con el gran y queridísimo Amador Bendayán Imagínate Y ahí también se me está Uno que cuenta Y uno lo vive ¿No? Y además esa voz tuya No solamente en Venezuela Es que triunfó en muchas partes del mundo Y en Latinoamérica Ni hablar ¿No? Y es importante Bueno, vamos a ver Qué dice el público Tengo un poquito de calor hoy ¿Ah? Sí No te vas a pensar Que es que el aire está malo Ni nada No, no, no Lo que pasa En el mundial de Qatar Es lo que pasa El desierto del Sahara Tony, pero es verdad Que te vas para Qatar Claro Me dijeron por ahí Por eso es que lo estoy ambientando En serio El desierto de Qatar Bueno, vamos a la verde En ese momento Es especialísimo Y no está No está Italia, Antonieto No me toques el tema No me toques el tema Porque mi corazón está sensible Claro Pero bueno Vamos a ver La gente con Geraldine ¿Qué tiene para ti preguntas? Es así Buenas noches, Tony Buenas noches, Antonieta Bienvenida A entrevista con Tony Carrasco Hace calor Por ese tema musical Que está espectacular Como siempre La voz de Antonieta Vamos con preguntas para ti Y la primera de ellas Es ¿Cómo describiría la música Que suele crear Y cómo siente Que Internet Ha impactado En el negocio De la música? Yo pienso que Realmente El mundo digital Es una maravilla Porque se puede hacer La fusión del pasado Con lo actual Claro Es importante Recordar La presencia Del contacto directo Que teníamos En tiempos de los 80 Porque era Era muy fuerte Y trabajar Teníamos que ir Al interior de la república Para enviar Un nuevo tema musical Y todo esto Ahorita Rápidamente Digitalmente Se envía Una canción Pero Lo importante Es que nosotros Sepamos manejar Todo esto Hacer lo mejor posible Claro De las facilidades Que tenemos Con el mundo digital Que realmente aplaudo Y nunca perder El contacto con la gente Es lo más importante Pero no perder La parte humana Oye Como no perder a Elby Yo quiero que Elby Este aquí Porque a Elby Lo tenemos que tener Un poquito Con una de tus canciones Inigualablemente Porque Elby te versiona ¿Viste? En serio Para que sepa Pero vamos a ver Tiendole a Geraldine Que continúa con las redes Gracias Continuamos con las redes Las redes sociales Son una maravilla En segundos Puedes enviar Cualquier mensaje Así como nuestro público Si pudiera cambiar Algo de la industria De la música En Venezuela ¿Qué haría? Bueno Hay cosas Obviamente Que son experiencias No tan fáciles Pero yo creo que A todo hay que sacarle Un provecho Todo lo negativo Puede Voltearse Llevarlo Hacia lo positivo Y simplemente A aprovechar A la gente maravillosa Porque hay mucha gente Con talento Y todo va fluyendo Todo es La idea es avanzar Y eso es lo importante Pensar En lo que pudo ser O en algo negativo Lo que es Ir hacia adelante Es lo más importante Siempre Siempre Hacia adelante En lo positivo Por aquí hay otra pregunta Para ti Y dice así ¿Cree que a pesar De tantos éxitos En su carrera Todavía hay espacio Para mejorar? ¿Qué le falta Por aprender O perfeccionar? Te voy a decir una cosa Pienso todos los días Que estoy comenzando Y realmente eso Es lo que me da fuerza Seguir adelante Como comenzar Como la primera vez Nada más Claro Mira El señor Elby Yo no sé cuánto A mí me encantan Todos tus temas Yo no sé si hay una especial Yo dije Haz lo que tú quieras No sé cuál es el especial De Elby A ver ¿Cuál te gusta Elby? No, pero yo quiero que Elby nos lo cante Véale Elby ¿Quién es usted? Ah, ese vaya Que, que, que Que orgullo de verdad Bueno, ahí escuchamos Ahí escuchamos a Elby cantando Y vamos a continuar Con los comentarios De Geraldine De las redes sociales Para Antonieta Para que no se nos quede En el tintero Alguna respuesta Perdón Yo conozco esa canción ¿Quién es usted? Me encanta Es una de mis favoritas Por acá dice Saludos belleza Me gustaría que nos contaras Una anécdota Durante algún show Bueno, sí Tengo varios Hay uno en especial Que lo recuerdo Muchísimo Yo diría Yo le puse un título El hombre de las rosas Ajá Pero recibí un ramo de rosas Que yo diría Que pasaría Las 500 rosas Las 600 No lo sé Nunca supe Quien me las envió Pero yo le titulé El hombre de las rosas Que hasta ahora No sé quién El hombre de las rosas Pero que lo agradezco Enhoramente Pero esos botalles Son bonitos ¿Verdad? Excelentes Espectaculares Por supuesto que sí El hombre de las rosas Sí Dijera que entender Si las locas Pudiesen hablar Por acá tenemos Otro mensaje para ti Saludos belleza ¿Quién no ha escuchado Un temazo de lo suyo? Qué orgullo verla de nuevo En las pantallas de TV ¿Cómo fue la producción De Amor Bonito? ¿Y qué anécdotas Nos puedes contar? Otra pregunta Para ti por acá Bueno A mí me gustaría saber Cuántos temas Por ejemplo ¿Cuántas veces Has contado Quién es usted Que tanto la gente Te la pide Antonio Voy por la última ¿Quién es usted Para mí ha sido Realmente Una canción Que la canté Completamente enamorada Lo hice En Río de Janeiro En Brasil Que te gusta tanto Tony Esa tierra Sí, me encanta Río Que nos encanta Brasil Y que bueno Porque los venezolanos Y los brasileños Tenemos mucha Sintonía Somos gente Muy parecida Y la verdad Que el tema Quién es usted Lo hice Con una gran emoción De un gran compositor Ed Wilson Y bueno Y quedó Desde mi dentro Con esa interpretación Muy sentida Muy Con esa emoción Que cualquier cantante Aspira a tener En cada interpretación Lo importante es sentirlo Para que llegue Traspase A los corazones De la gente Esa es la diferencia De un intérprete Que siente la canción Lo demuestran al público Así es Y amor bonito Una experiencia también Que viene en este tiempo Justo en este tiempo Que me encanta Porque me siento Mejor que nunca Y con esta nueva experiencia Me hace muy Muy bien Bueno mira Antes que te nos vayas Te voy a dar el escenario Pero hoy hicimos Una especie de encuesta También de comentario Futbolístico Porque Kylian Mbappé Es el Jugador Más caro En la actualidad Del mundo En el fútbol Evidentemente Kylian Mbappé Es el jugador Más caro del mundo Pero Ustedes están de acuerdo O creen que es otro Geraldine Aquí el público Ha comentado Y tiene diferentes opiniones Tony Empezamos con la primera Dice para mí El futbolista mejor pagado Debería ser el noruego Erling Alana Muy pronto Va a ser el mejor jugador Del mundo Y está metiendo Goles importantes En Inglaterra Con el Manchester City Lamentablemente No jugará en el mundial Pero algo ganará Con su equipo Por acá nos dice En el segundo comentario Neymar Debería ser el mejor pagado El del Japón Tiene la mejor Tiene que ser el mejor pagado De la actualidad Por acá nos siguen comentando Mbappé Es Tony Porque ya Cristiano y Messi Están muy Muy quemados Me gustaría Que fuera Lewandowski Y para finalizar Belé Debería ser el jugador Mejor pagado Y otro comentario Dice por acá Neymar Bueno yo también Estoy de acuerdo Con el público Mbappé es uno Talento joven Y por lo tanto Tiene que ser el mejor pagado La juventud Vale también Dentro del fútbol Gracias Y es para ti Obsequios Hasta mañana Hoy Hoy voy a atreverme a tomar al fin la decisión Olvidar a quien nunca me quiso Y encontrar la paz Y encontrar la paz que siempre había querido Hoy Un nuevo amor toca la puerta de mi corazón Me he logrado enamorar distinto De la forma que jamás había sentido No puedo cambiar lo que ya he vivido Pero no miraré más el pasado Olvidar el dolor Hacer el cariño Quiero abrazarme a tu cuerpo en la mañana Que me despierta en tus brazos tu mirada Sentir que quieres estar conmigo Escuchar tu voz diciendo Todo lo que me amas Voy a entregar todo aquello que me amaba Porque me siento realmente enamorada Y voy a amarte hasta el infinito Y vivir lo que mis sueños Tanto imaginaba Como un granito Hoy Puedo atreverme a tomar al fin la decisión Olvidar a quien nunca me quiso De encontrar la paz que siempre había querido Hoy Un nuevo amor toca la puerta de mi corazón Me ha logrado enamorar distinto De una forma que jamás había sentido No puedo cambiar lo que ya he vivido Pero no miraré más el pasado Morirá el dolor Hacer el cariño Quiero abrazarme tu cuerpo en la mañana Que me despierta en tus brazos tu mirada Sentir que quieres estar conmigo Escuchar tu voz diciendo Todo lo que me amas Voy a entregar todo aquello que anhelaba Porque me siento realmente enamorada Voy a amarte hasta el infinito Y vivir lo que mis sueños Tanto imaginaba Un amor bonito Quiero abrazarme tu cuerpo en la mañana Quiero tu mirada Dime que me amas Quiero sentir que tu amor está conmigo Eres mi destino Y vivir contigo Un amor bonito Un amor bonito Y vivir contigo Un amor bonito